Con éxito se cumplió la citación a la sesión convocada por el órgano colegiado de administración y decisión OCAD regional Centro Oriente en el Auditorio Histórico Colmenares. Quiero mencionar el proyecto de Norte de Santander por cerca de 8 mil millones de pesos que involucra la pavimentación de Cornejo a Puente Gómez, 2,8 kilómetros que serán pavimentados con estos recursos y que además permitirá realizar algún tipo de obra de artes para poder desaguar las aguas que bajan por escorrentías. Entonces en ese sentido es muy importante este proyecto, reitero, 8 mil millones de pesos para la pavimentación de 2,8 kilómetros que van en Cornejo, Puente Gómez y eso es un anuncio muy importante para el norte de Santander. Cada uno de los miembros del OCAD, entre ellos funcionarios y administrativos de cada región, establecieron de manera concreta y reglamentaria los proyectos aprobados por aprobar y en ejecución direccionados por la dependencia. Pues estamos muy felices, se logró aprobar un proyecto muy bueno para el norte de Santander, se lograron definir unos inconvenientes que teníamos en Cundinamarca, se lograron generar unos reintegros, realmente estamos bastante, bastante felices. En la sesión se destaca el buen desarrollo del norte de Santander frente a las demás regiones que conforman el OCAD regional y se espera mayor participación por parte de los entes gubernamentales de cada departamento.